Buenos días, permítame saludar primero a su distinguida audiencia. Yo creo que lo más importante es llevar un mensaje a través de ustedes, de los medios de comunicación colectiva y en particular su radio y toda su distinguida audiencia, un mensaje de tranquilidad en el siguiente sentido. El mensaje es los sectores estratégicos, hidrocarburífero, minero, eléctrico, es decir, esta parte del sector de la economía está absolutamente al 100%. Quiero decir con esto que como estamos fuera, somos parte de la excepción, este sector está trabajando a fondo, está trabajando normalmente, tenemos un nivel de producción que ha subido un poquito, tenemos un abastecimiento normal de combustibles, normal de combustibles porque no necesariamente son solamente los combustibles que se expenden en estaciones de servicio, sino que también hay suministros de combustibles a granel, grandes cantidades a la industria, todo está normal. La electricidad se mantiene absolutamente normal, todos los consumidores que tienen que, debido a esta crisis sanitaria, permanecer en sus casas, tienen la oportunidad de mantener la electricidad funcionando en sus casas, se han suspendido, si usted me lo permite para terminar, se han suspendido los cortes de electricidad para aquellas familias que tenían retrasos en sus pagos, está suspendido, es decir, normal. Y finalmente, en el sector minero, que es la tercera pata del sector estratégico de recursos naturales, ese también está funcionando al 100%. Las exportaciones de mineral están saliendo normalmente, esperamos que no haya interrupciones en el camino, es más, yo creo que con las suspensiones del transporte vehicular también esto facilita un movimiento normalizado. En síntesis, es un mensaje de optimismo en medio de toda esta crisis para la ciudadanía, como consumidores de minerales, como consumidores de electricidad, como consumidores de combustibles, incluido gas LP. Señor Ministro, entonces, ¿se puede resumir en que se puede garantizar la normalidad en los sectores estratégicos y todo lo que significa recursos económicos que deriven de estos sectores estratégicos durante la emergencia que dura en nuestro país? Sí, normalidad, estamos en eso. Sin embargo, tenemos que tomar en consideración que los precios son distintos. Es decir, en las exportaciones de petróleo crudo, por ejemplo, el precio del crudo que sirve de referencia para valorar el crudo de Ecuador, que es el Oriente y el Napo, ese precio del WTI se derrumbó debajo del nivel piso de 30 dólares por barril. La cotización de esta mañana está 25.41, es una cotización bastante baja, es casi como la cotización del año 1993, imagínese usted, de 1993, cuando la humanidad precisamente enfrentaba otra crisis sanitaria derivada de este síndrome asiático, también asiático, de afección pulmonar. Entonces, ahí ve que coincidencia fatal de que justo coincidieran la caída de los precios acá, en esta época del coronavirus, de la crisis sanitaria del coronavirus, con otra crisis sanitaria para mostrar el nivel de precios al que cayó, a ese nivel. Ingeniero, pero de alguna manera esa caída de precio del barril de petróleo también, por otro lado, como que beneficia al Ecuador porque también caen a la par los precios de los derivados de petróleo que nosotros exportamos, importamos, perdón. Sí, en efecto, usted está absolutamente correcto. En efecto, también hay algo de mensaje positivo en ese sentido porque Ecuador importa combustibles del mercado internacional si se cayeron los precios de los petróleos crudos, donde nosotros tenemos un impacto por la caída de los ingresos derivados de las exportaciones de petróleo. En cambio, nosotros tenemos una señal muy positiva en el sentido de que estaremos comprando derivados del petróleo, particularmente naftas, particularmente gas licuado de petróleo y diésel. Entonces, quiere decir que también se produce un ligero ajuste en la economía, un ligero alivio, menores precios de compras en el mercado internacional, pese a la caída de los ingresos derivados de la caída de los precios. La caída del petróleo de los precios, me refiero, también haría que las gasolinas en sus precios bajen, señor ministro. Sí, sí, especialmente la que está libre, que es la super, evidentemente el consumidor va a mirar los efectos también de la caída de los precios de la gasolina super en el mercado, porque se está liberado. Entonces, sube cuando los precios del crudo suben, baja cuando los precios del crudo bajen. Esto se mirará directamente en el efecto en el consumidor, que en las estaciones de servicio se abastecerá con un precio menor en la gasolina super, en la gasolina super. Ahora, todavía el tema de la liberalización del mercado de combustibles de Ecuador está siendo muy cuidadosamente analizado. El nivel del gobierno no es solamente un tema técnico, que es mi ámbito de gestión, el técnico. No, aquí también van consideraciones de otra connotación, como el manejo de la economía ecuatoriana, el manejo de lo social. Es decir, hay consideraciones que van más allá de lo estrictamente técnico, que es el ámbito de mi gestión. Señor ministro, la caída del precio del barril de petróleo también ha llevado a considerar que sería el momento propicio para eliminar los subsidios a las gasolinas en nuestro país, y usted estaba precisamente desde antes de ser ministro favorable a esa tesis. Sí, sí, sí. Yo creo que han pasado demasiados años en los que se ha mantenido un subsidio generalizado que ha dado ventajas significativas a quienes no necesitan, y cuando el subsidio está orientado precisamente a favorecer a las personas, a las poblaciones, a las comunidades menos favorecidas económicamente, esto lamentablemente con la generalización también ha llegado a quienes no necesitan ese subsidio. Le decía, estamos ya en la pulida de la tesis de la liberalización del mercado de combustibles, lo que implica también la focalización de los subsidios en aquellos segmentos de consumo que verdaderamente lo necesitan. Están claramente identificados los segmentos de consumo. No le puedo anticipar cuáles son, porque usted recordará que después del octubre negro se formaron mesas de análisis precisamente de la focalización. Entonces hay muchos pedidos, muchas propuestas sobre cómo manejar la focalización del subsidio. Y entonces todas están siendo analizadas, todas están siendo analizadas. ¿Cuándo podría presentar un plan de focalización al gobierno o al presidente de la República, ministro? Bueno, esto está, como le digo, está casi listo. Estamos, por supuesto, no podíamos, no se puede, más bien dicho, anticipar o precipitar la decisión final sobre la eliminación de los subsidios, la liberalización del mercado de los combustibles y la focalización de los subsidios directamente a los consumidores que más necesitan. No se podía anticipar en este momento, peor aún, con la crisis del coronavirus que ha afectado también a Ecuador. Entonces, la concentración, la prioridad que tiene el gobierno nacional en este momento es la salud. Es decir, lo que nosotros hemos visto como consecuencia del ataque del coronavirus, de esta crisis sanitaria, es precisamente una cantidad de medidas, un estado de excepción que prácticamente dice, métase en su casa, quédese en su casa, no se tome riesgos. Entonces, en ese contexto, no esperábamos esto, pero ya llegó, ahora hay que combatir, ahora la salud, el sector de la salud está por encima. Y probablemente el sector de la liberalización de los precios del mercado de combustibles está en una prioridad distinta, menos importante en este momento, aunque todos son importantes, por eso les llamo prioridades, pero dentro de esas prioridades hay un 1 y hay un 5, hay un 1 y hay un 4, y hay un 1 y hay un 3. Entonces, estos van a ir cambiando también. La economía se debilita notablemente, especialmente lo que se refiere a ingresos derivados de las exportaciones de petróleo, que tienen un impacto significativo en el manejo gubernamental, particularmente en el presupuesto. Todo esto está debilitado, el impacto es gigantesco. Entonces, si lo técnico, que es la gestión que yo manejo en este momento, tiene prioridad 3, yo tengo que esperar que sea precisamente el momento de la prioridad 3. Hoy es la salud, la economía, y probablemente estoy en el tercer o cuarto lugar de prioridad. Señor Ministro, pero esto no significa que se haya paralizado, por ejemplo, de seguir trabajando en la monetización del campo Sacha, por ejemplo. Exactamente. No. Todo eso, todo lo que estaba pendiente, todo lo que estaba en proceso, está, como quien dice, acelerado. O sea, yo estoy acelerado, este es el compromiso del Gobierno Nacional, de acelerar estos procesos, porque son precisamente estos procesos los que van a dar un alivio muy significativo a la caja fiscal. Finalmente, señor Ministro, el tiempo me quedó cortito, pero hay una preocupación en Quito y entiendo también en otras ciudades del país respecto del gas licuado de petróleo que no está llegando a domicilio a través de los repartidores de carros. No sé si hay alguna especie de desabastecimiento en el país. Hay un instructivo aclarando que todos tenemos que arrimar el hombre. Aquí nadie va a sacar ventaja. Hago un llamado a los distribuidores en Loja, no solamente que se suspendió el suministro de una distribuidora, sino que también se tomaron los cilindros de esa distribuidora, se cerró el local y esos cilindros pasaron a otra distribuidora, precisamente como el efecto de la sanción, la sanción por haber entrado a la acaparamiento y a la especulación de los precios, abusando precisamente de una crisis. Esto es totalmente inmoral en este momento, inmoral, no ético. Es un llamado que ya se hizo, ya hay un instructivo. Todos los distribuidores conocen el inicio de ese instructivo y saben en los riesgos que se están metiendo, saben en los riesgos que se están metiendo porque la ARCH, que es la Agencia de Regulación y Control, está encima de ellos, están registrándose absolutamente a nivel de inventarios de cada distribuidor. Por más pequeña que sea la tienda, está registrada en este momento por la Agencia de Regulación con el propósito de ver exactamente cómo ese inventario es manejado por este distribuidor y entonces evitar que se vuelva a producir un acaparamiento y evitar que se vuelva a producir una especulación. Yo les hago un llamado a través de su programa a los distribuidores de gas licuado doméstico. Por favor, por favor, esto es una crisis, esto es una crisis en la que tenemos que arrimar todos el hombre. No abusen y no se metan en el riesgo porque el riesgo es la sanción y la sanción inclusive tiene connotaciones penales. Ministro, con eso me quedo, le agradezco mucho por atender este diálogo. A usted, muchísimas gracias por su invitación. Gracias al señor ministro de energía y recursos naturales no renovables, René Ortiz.